¡Suscríbete al canal! 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 A ver que hay Bueno, un cargador de MP5 Aquí nada, balas En estas ciendas, para, nunca hay nada Ah mira, aquí tienes una Nagant Ah pues mira Que es 380 no, esta Tiene cargador interno, puede ser Creo que si, porque es de revolver En realidad usa El magazine Tengo munición de escopeta si te interesa ¿De escopeta? Pues, ¿es de la roja o de la verde? Mira usa 45 ACP Tengo una bala De la roja Hostia que es esto Me fue hipo El revolver Nagant Usa un cargador de De 45 ACP No se cual es ahora mismo De macro, puede ser 45 ACP La CR No es cargador interno Bueno ya esta, nada Anay Y la puerta que ha pasado ¿Qué pasao? Con tu puerta Es para que me de el aire Para lanzarte a lo equipo Para salir rápido Mira, vete despacio Ahora hago ¿Cómo se sabe el coche? En la F Ahí, ahí A ver si te vas a matar Uuuh Una cubreta Y a disparar Hostia, como si fuera la Ked Del vídeo Que se tiraba y se cargaba Todo Cristo Una vez estoy muy super guapo Yendo con el coche Hostia, es verdad En el craneo de Electro Que buena Fue buenisima Que me pegaron el tiro En la Macmillan Y me la rompieron Si Es cosa mía Está saliendo un buen motor Si, está saliendo un buen Me cago en su Tiene luz roja ahí En el Tiene maquilla Uff ¿Liquido? Voy a echarle ¿No tiene agua o qué? Si, tío Hostia, muy dañado ¿Qué coño, tío? Uh Te has robado el motor Vamos a ver ¿Dónde está el puto rollo? Pues solo es que hay un rayador ¿No tiene agua o qué? ¿Agua? Tenía agua, tío No esperamos ninguna hostia, ¿no? No Bueno, esto es balota ya, ¿no? Sí, ahí adelante Pues podríamos lotear el pueblo Y la base militar De aquí no se lo van a ayudar Se falta un radiado Bueno, listo Largando Al garaje Al garaje que está ahí al Nau Una camisa de Bambi aquí Veo a un tío, ¿eh? Eh Le disparan Corre, corre, corre ¿Dónde? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! No dispares, no dispares Vale, vale, que te he visto Que te he visto No dispares, no dispares, por favor No soy un peligro para ti No soy un peligro para ti Vale, vale, tranquilo No soy un peligro Tengo una Tengo un revólver con una bala únicamente Vale ¿Tienes comida, agua y eso? Sí ¿Tienes comida, agua y eso? Eh Eh ¿Cae o no cae? ¿Vos baja las manos? ¿Cae o no cae? Dinos Espera Lo tenemos, ¿eh? No dispares, no dispares Que es freely Desgúrate, si no te importa ¿Perdón? ¿Cómo? Tiro el arma al suelo Ah, vale, vale, perdón, perdón Ok, ok No dispares, no dispares Disparar No, no te disparo Gracias, gracias Lo tiro, ¿eh? Disparar A ver, ya Que no te veo No, 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 tranquilo La he dejado ahí La he dejado un metro La he dejado un metro No te la quito, tranquilo Mátalo 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 Hombre, no tiras, coloco What? Era freely, tío No ¿Por qué, colega? Así me gusta ahí Sois mala gente, tío Sois puta mala gente, colega Las malas Venga, equipa Hostia, tío Pobre, pobre chaval Mira, está escribiendo alguien Oh, tío Bueno, pues nada Ya que está muerto Pues me lo quedo todo, ¿no? Madre mía Qué malas influencias Pero vaya tiraco, tío Me dan toda mucha Oye, yo creo que está con gente, ¿eh? Oye, Jota Así no se puede estar con tío Cuidado, ¿eh? Yo creo que hay gente por aquí, ¿eh? Porque el tío iba con bandana Me voy a tumbar ¿Dónde estáis? En balota Andi, que fue ¿Ya has entrado, Nune? No, no voy a entrar, chicos Venía solo a saludar Wow Tengo el dedo un poco jodido Has llegado un momento justo Vale, chavos De estar cagando en mí, ¿sabes? ¡Qué cabrones! Esa me pasa por ser buena gente Espera, ya no se escribió Hostia, este ha pasado por la zona del norte Tiene una cura para la toxicidad esta, tío Qué bueno Mira, una cerveza Me la voy a ver a su salud ¿Quién está corriendo para la tienda de campana? Yo, yo, yo Vale, vale Este tío va con gente, ¿eh? Yago, tío Bandana amarilla Ok Hay que estar atento Pero te disparó con una automática, ¿no? Al principio Sí, pero no me dio No me dio Y el tío, la verdad es que se comportó Yo por eso digo Tío, ahhh Aljarlo, joder Yo digo, no, no Qué fiel Pero bueno Genial Tenías que ver el saco de patatas Que tenía J delante el otro día Oye, yo me he quitado la prenda de militar Y no, ahí no se buguea, ¿eh? Yo no sé qué pasa, pero Es que aquí nos lo hicieron una vez así, ¿eh? Claro A ver Esto es de Z Se queje por algo así O sea, es que Yo no lo hubiera matado, pero bueno Que entiendo perfectamente que le disparáis Ya está Mal loot Nos hicieron No, pero nos hicieron lo mismo a nosotros, ¿eh? Ya Si es lo que normalmente hace la gente, es normal Es normal No, y si nos hubiese visto aparecer a nosotros Sí Vosotros os estaríais muertos Eso es seguro Sí Una patatita, tío Pero este tío va con gente, ¿eh? Debe estar o Observando a alguien o algo O Lo intento saber Ahora sí que me merezco lo de Menos 1200 puntos de humanidad, tío Ahora sí que sí Pobre chaval Sí, le comí la olla Ya Empezó subiendo buena gente Pero se junta con el noni A ver, espérate Voy a mirar Llamas Milan Ah, por cierto Llegué a menos 6000, Jota Jode, tío Oye, de 0 a 100 Nada, ¿eh? Este tío va a haber chetado, ¿eh? Chetadísimo Un chaval más chetado que nosotros El tío iba cargado, bastante cargado Joder, una más Milan como con mira, tío Wow Impresión Bueno, otro codeja de Izete Este debe ser Bor, entonces Me imagino ¿Es un pueblo o es un grupo de casa solo? A ver Mira, hoy es Aquí enfrente o en la otra arboleda esa del final Pero está a la izquierda del camino, ¿eh? La entrada a la base Tengo que beber No, es un grupillo de casa Bor está a dos kilómetros Hacia la derecha Con lo cual, esto es Vale Ah, vale Situado ¿Estás? ¿Eh? Sí Para aquí, para aquí Vale Espera, me falta uno Veo la payas, ¿eh? ¿Las habéis visto la payas? No Yo ya veo la payas, ¿eh? A ver, va Veo una torre, ¿eh? Sí, está aquí Está aquí Está aquí Pero se ha perdido ¿Veis unas vallas metálicas? Sí Vale Vale Vale, estamos llegando Estoy cruzando vallas Si se ha perdido la payas Si la valla hacia arriba, hacia la torre Sí Puede entrar Ah Llegando a torre Subo a la torre Pero torre Pero torre es de vigilancia, ¿no? Sí, sí, una torre de vigilancia Vale Si una torre voy a por la otra ¿Está subiendo por la valla hacia arriba? Sí, pero no veo No veo la torre, ¿eh? Abajo yo hacia abajo Por la valla En la valla metálica, ¿no? ¿Disparos? ¿Eh? Sí ¿Habéis sido vosotros? No, no, no Eh, reagrupación Sí Sí, pero la pregunta es ¿Dónde estamos? Ja, ja, ja Yo como Vale Eh, voy a ir en dirección a los disparos, ¿vale? Vale, ok Recordad que voy con Gorka Y vosotros ya habéis brazaleta azul, ¿no? No, yo no Vale Pero bueno, estoy cerca de ti, ahora mismo Yo sí Eh, cada vez más cerca Cruzando camino Cruzando carretera Vale ¿Veis a verlo? No A ver Te lo hago a un zombi, pica Veo valla metálica, edificios Veo literas No veo ningún zombi muerto Vale, estoy disparoso Guay, yo lo tengo súper cerca Pero no lo veo, ¿eh? Vale, voy atrás ¿Qué arma es, tío? ¿La que están usando? No lo sé Vale, es el grupito de almacenes arriba ¿Arriba? Sí ¿Arriba en el bosque? O sea, subiendo de la parte principal Ve a un zombi loco En un tejado, ¿lo veis? ¿En un tejado? Sí, 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 sí Vale, pues yo estoy Estoy observando ese mismo punto, ¿vale? Vale Yo estoy pegándonos a los zombis abajo Vale ¿Está algo por fuera? ¿No? 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 No veo muertos, ¿eh? No veo zombis muertos No sé a qué coño estaban disparando entonces Yo no veo a nadie tampoco, ¿eh? Vale, lo veo Veo uno, veo uno ¿Uno es rojo? ¿Puede ser? Sí, 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 sí ¿Solo uno? ¿Dónde estáis? ¿Estáis dentro de la base militar o fuera? Eh, yo estoy detrás de uno en mochila azul Pero creo que eres tú No, yo tengo Ah, vale, vale Eres tú, None Cuidao, cuidado, cuidado Ah, vale, vale Estoy justo, estoy justo Ah, el tío ha salido, ha salido, ha salido ¿Lo veis? Sí, lo veo Se va a meter en literas, ¿eh? ¿Hanto? Sí, se ha metido en literas, ¿eh? Ya ha caído supli en el electro Se acaba de meter en literas ahora mismo, ¿eh? ¿Dónde? Pica Pica, pica Ah, perdona, tío Vale, en literas, pero en lo que está más afuera de... En un edificio de literas, tío Se acaba de meter Cubre la parte derecha Estoy cubriendo la puerta, ¿eh? Un segundo Un segundo, estoy subiendo al monte Vale, a ver si os veo Vale, aquí están los muertos, tío Aquí están los zombies ¿Lo ves? Se metieron de dentro, fijo, ¿no? Uno, he visto He visto uno en dirección a literas Ha cerrado la puerta, ¿eh? Si ha entrado, ha cerrado la puerta Ah, está saliendo, está saliendo ¿Le pegué un tiro? Ahí estoy dentro con él Estamos disparándole Veo uno de negro ¿Están saliendo? ¿Están saliendo? ¿Están saliendo? Han salido, ¿eh? Por la parte... Yo no sé cómo han salido vivos de aquí, tío Están corriendo, están corriendo Sí, pero... Hay que seguirlos Mierda Puto zombie Vale, ¿váis detrás de ellos? Sí Me ha quedado una puta bala, tío Eran dos, tío Joder, yo pegándome con todos los zombies Los he perdido, ¿eh? Están aquí, ¿eh? ¿Dónde? Escucho disparos, pero no lo veo Un al piso Falta otro Veo uno correr Mochila Azul, ¿eres tú? Soy yo Disparo Lo veo Lo tumbas Muerto Vale, al mismo Buenísima Le he dado en el chareco Es posible que esté vivo aún, ¿eh? Eh, veo a alguien en vallas, ¿puede ser? ¿Alguien de vosotros está en vallas? Eh, ¿tú estás en vallas? Yo no Yo estoy siguiendo el... Yo no, ¿eh? Yo en vallas no estoy Vale, vale, vale Ok, no, era un arbusto Ahora para ver el muerto, tío Vale, estoy llegando, ¿eh? Vamos a ver Que tenía estos campos Ya estáis, pegados a la valla, más o menos Eh, espérate que voy a tirar Eh, tiro bomba de humo, ¿vale? Vale Ah, no Es bomba de... Es bomba de gas, tío No Me intoxicao Un lol Qué fail Hostia, pues... Estás muerto Ah, no, tenías del otro, ¿no? Sí, tengo de cura tóxica estas Oye, ¿ves al cuerpo, tío? Vale Sí, sí, os veo... No, digo, si ves al muerto Pica Sí, sí, el otro es de un hotel Y el del chaleco negro Lo perdí No sé yo dónde cayó Ahí, justo donde estás Vale, te veo de... Espera, León León, de atrás Sí Vale, vale Eh, aquí, tíos Aquí, aquí Cayó por aquí Vale, aquí hay uno, ¿eh? Ah, vale Joder, todo cargador es de esa mierda, tío No, no he llegado a gran cosa Ok, es una cuerda Tiene una cuerda 1,19 Me cuide Tío, la mierda de bomba de gas esta, tío Es que vi smoke y digo Ah, vale De esto de humo Toma Así nos pasa yo No me envenené igualmente, ¿eh? Vale Eh... Vamos a copio aquí Carabiner, Macmillan ¿Quién lleva la... ¿Llevas tú la CR? Sí, yo llevo la CR Vale, cargadores aquí ya muertos de ellos La CR, la del fusil de asalto, ¿eh? El fusil de asalto, el... ¿A quién le cunde? ¿A quién le cunde 3,8? A mí Es la que... Ah, no No, no Vale, 3,8 5,45 por 39 La escopeta también La escopeta también